Música Somos Cuba, callos en el gallinero Contigo no tengas dudas, somos Cuba, caballero Somos Cuba, callos en el gallinero Contigo no tengas dudas, somos Cuba, caballero Música Muy buenas noches, que bueno que están con nosotros Aplatanado es una antigua palabra del argot criollo Se aplica a aquellas personas que nacidas en otras tierras Han incorporado la forma de vivir y el carácter del cubano Somos Cuba, les cuenta esta noche algunas historias de Aplatanados Al principio el malecón le parecía un inmenso mural Que una mano mágica creaba y destruía cada minuto Le resultaba imposible retener los colores y la plasticidad Que una fuerza prodigiosa y oculta iba formando a cada instante Los seres humanos se convertían en esculturas en las posiciones más inesperadas Y el mar en un escenario mutante al que resultaba imposible retener en la memoria Más allá del tiempo de un relámpago Julio Gioia estaba deslumbrado Había llegado hacía muy poco de Italia Y este lugar de la ciudad despertaba todas sus fibras de artista Como eso fuera una frontera Es también el lugar de paseo romántico Donde los cubanos se encuentran a veces mirando el mar o la luna Entonces todo ese conjunto de romanticismo es de mágico Llegar hasta aquí era como salir del mundo El sueño buscado por todo artista De que la fantasía viva sin límites Parecía posible alcanzarlo en este rincón de la tierra Cuba Cuba fue la música Fue el color Fue el sol Fue el mar Fue mucha cosa Y de pronto un inesperado torrente de colores y formas Sale incontenible de sus manos Una fiebre creativa que no puede aplacar Le domina a toda hora Un malecón inventado y reinventado hasta el infinito Asoma en cada lienzo El violento y trágico del atardecer El misterioso y enigmático de la noche El apacible y dulce en el momento de salir el sol Julio crea un malecón para cada momento de la vida Para cuando llega el amor Para cuando se va Para la tristeza Para la alegría Para la serenidad Para el consuelo Entonces y como una súbita alucinación Emergen figuras danzantes No se sabe si formadas por las nubes o por la luz Inesperadamente el rostro de una muchacha nos mira con dulzura Mientras la pintaba Julio tuvo la intuición que había encontrado las dos razones Para quedarse para siempre en esta isla Bueno, una razón por cierto fue que yo me encuentro muy bien con la situación artística que hay aquí Pero también yo encontré a Tania Que es mi esposa Una muchacha cubana Que a primera vista me enamoró Julio volvió a sentir las fuerzas creativas del artista adolescente Que un día fue en su lejana Italia En una isla del Caribe Había encontrado el amor y la inspiración para volver a crear Bueno, porque no es sencillo Y yo tampoco te lo puedo explicar Es que pasó, es un milagro ¿No? Hace falta un psicólogo, imagino Por darte una explicación Pero eso pasó Y yo me liberé Ahí yo creo que Sea el pueblo de Cuba Allá dicen que es el sol Ahí yo no creo que sea solo el sol Han pasado los años Y Julio ha hecho aquí su vida Aquí tiene sus alumnos Su obra Ha creado raíces que lo atan a esta isla Aquí ha descubierto la pasión de la enseñanza El júbilo que experimenta al ver el avance de sus discípulos en los caminos del arte es su mayor fortuna La vida se le desliza La vida se le desliza en la que un día fue una lejana y desconocida isla Cuba es hoy mucho más para Julio Ya conoce las grandes virtudes y los graves defectos de los nacidos en esta isla del Caribe Ya sabe los insabores y pequeñas alegrías de la vida cotidiana de la gente humilde y sencilla Hace mucho tiempo dejó de sentirse extranjero Muy frecuentemente por el cubano yo soy extranjero Eso me hace sufrir Porque yo dejé la Italia hace muchos años Amo mucho Cuba Quiero Cuba y me siento cubano Me gustaría que también el cubano me considerara como él Los años no han apagado la fascinación que el malecón ejerció un día sobre Julio Aquí vuelve y vuelve con su amor como a una milagrosa fuente de inspiración Ni la febril imaginación de un artista como Julio Podría concebir que con solo levantar la vista Casi podría ver a un compatriota suyo Otro hijo de la bella Italia Trabajando en la construcción del edificio Francisco Caliza Un marino de la armada italiana que había viajado el mundo entero